Durante el partido, Sonia O'Neill emitió un comunicado en su Instagram en el que decía que era mentira, que ella estaba lesionada ni que tampoco tenía, ni que estaba enferma. También ella empezó diciendo en el comunicado que había pedido permiso al coordinador de la selección para ir al banco y que usted estaba al tanto de eso. Básicamente dijo que su relación con ella no es la mejor. Y a ti, Deina, como capitana del grupo, como líder de este grupo también, preguntarte qué tanto puede afectar este episodio que ella menciona dentro del grupo y sobre todo tomando en cuenta que ahora viene un evento como los Panamericanos. Gracias. Respondo yo primero. Esto es lo único que vamos a hablar del tema. Honestamente, si te soy sincera, salí de la ducha y me vine directamente para acá. No estoy enterada de lo que Sonia pudo decir o no pudo decir. Yo sí considero que ella es una persona adulta y si ella tomó la decisión de dar esas declaraciones, pues habrá que ver qué pasó.